Bienvenidos a este tercer vídeo sobre la astronomía sagrada y el fin de los tiempos. En él trataremos sobre las próximas señales en el sol, la luna y las estrellas y más específicamente sobre la señal de la mujer del apocalipsis. En concreto, sobre este vídeo trataremos primero de las profecías en la Sagrada Escritura que hablan de estrellas. Básicamente de la profecía de la señal de la mujer en el apocalipsis 12. En segundo lugar hablaremos de apariciones marianas que hacen referencia a estrellas. Básicamente, Guadalupe y Garabandal. Por último, pondremos en marcha la búsqueda astronómica y haremos un primer hallazgo de una próxima situación estelar única, la señal de la mujer en el próximo futuro. El objetivo de estas exposiciones no es la vana curiosidad ni un saber jactancioso. Por el contrario, pretendo que los que me escuchan obtengan un mayor discernimiento espiritual y una menor vulnerabilidad a los engaños de falsas profecías que especialmente hoy en día circulan con tanta facilidad en la red diciendo que mañana va a ocurrir tal fenómeno, tal desgracia, tal gracia y normalmente no suelen encajar muchas de esas profecías con lo que la Sagrada Escritura y la Astronomía Sagrada nos dicen sobre esos momentos. Y una vez que uno tenga mayor discernimiento puede tener más paz especialmente al devenir de los sucesos profetizados porque efectivamente van a ocurrir. Más paz y más esperanza. Esperanza en que Dios nos conduce a través de esos fenómenos fuertes hacia verdes pastos y que Él será el vencedor de toda esta situación. Además, pretendo que se pueda comprobar que la Virgen María es la guía intercesora y refugio principal para estos difíciles tiempos. Por último, pretendo ayudar a identificarse personalmente mejor con el plan de salvación de Dios para las almas especialmente en estos tiempos más difíciles que próximamente vamos a vivir. Para ello, debemos partir de los conceptos ya expresados en otro vídeo de mi canal sobre lo que es la estructura y los conceptos de la escatología social lo que denominamos los últimos tiempos. La historia, podríamos resumirlo en este gráfico, la historia va de izquierda a derecha. En algún momento determinado comienza lo que la Sagrada Escritura se llama los últimos tiempos en donde las cosas se van poniendo cada vez más graves, de color más rojo, intenta indicarlo. El final de estos últimos tiempos es una gran tribulación. Como Jesucristo dijo, como nunca hubo hasta entonces, ni después habrá. Es decir, los peores tiempos de la historia no estarán al final del mundo, sino en otro momento porque después no habrá un momento tan difícil como el de la gran tribulación. Y estos tiempos terminarán de golpe. Y ese momento está denominado conceptualmente con el nombre de fin de los tiempos. Será de golpe. Y a partir de ahí comenzará una nueva época. Una nueva época que podemos llamar el Reino de Jesucristo a la que el Apocalipsis le asigna mil años. Y cuando termine esa época, entonces vendrá el fin del mundo. Las señales astronómicas que vamos a buscar se refieren al fin de los tiempos, a la gran tribulación, al comienzo del Reino de Jesucristo en la Tierra. Vamos a ver entonces, iniciar el estudio de esas referencias a las señales en el cielo de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el primer paso siempre. Dice el Apocalipsis al principio del capítulo 12. Apareció una gran señal en el cielo. Una mujer en el cielo hay entre las constelaciones que vimos el primer día hay una especialmente, que es una mujer virgen. La constelación de Virgen, de Virgo. Dice el Apocalipsis vestida de sol. La luna a sus pies, seguimos hablando de astronomía, al situar la luna. Con corona de doce estrellas estaba haciendo mención a otra constelación, la corona boreal. Y iba a dar a luz. Según vimos en el vídeo anterior, cuando fue a dar a luz la Virgen en su primera venida, hubo una serie de señales en las estrellas. Básicamente, seis conjunciones del planeta Júpiter con otro planeta Venus y con la estrella Regulus, pequeño rey. Por tanto, iba a dar a luz es estar mencionando un patrón estelar que ya ocurrió en la primera venida. Este es el patrón en el cielo. Lo que está anunciando ese texto apocalíptico, además de otros significados de la Virgen, de la Iglesia de Israel, es una situación astronómica. Esa situación astronómica en que iba a dar a luz. Se refiere a que Júpiter debería estar en el vientre de Virgo para reutilizar de este modo el patrón estelar que se siguió para la primera venida. Y que la Luna iba a estar a sus pies. Esto es una configuración estelar. El problema de esta configuración estelar es que ocurre cada doce años. Y con el tiempo transcurrido desde la primera venida, de más de dos mil años, podemos decir que se puede haber repetido este patrón estelar al menos casi unas doscientas veces. Y por tanto una señal que se repite doscientas veces no es realmente una señal. Hace falta añadir datos para que esta señal se convierta en única y no sea la próxima o la anterior o la siguiente. ¿Dónde buscamos esos datos? Los buscamos en las apariciones marianas. Porque hay apariciones marianas que tienen información estelar. La más conocida de todas es, la más importante es, casi yo diría, la única es la Virgen de Guadalupe. Porque en su manto aparecen una serie de estrellas que el Instituto Astronómico de México se dio cuenta, determinó, que eran una verdadera situación estelar. Simplemente hacía un cambio de proyección de los mapas habituales que estamos acostumbrados a ver de las estrellas a otra proyección conocida con el nombre de anamórfica. Y efectivamente, el manto de la Virgen de Guadalupe contiene una serie de constelaciones, no todas, contiene 46 estrellas del cielo, 46 de las principales. Por tanto, aquí hay una información, una información sobre estrellas para poder entender esa profecía bíblica. Vamos a hablar un poco de esa configuración de estrellas. Aquí expongo cómo se proyectaría la imagen de la Virgen de Guadalupe en otra proyección, en la de un programa astronómico para intentar entender un poco muchas de las cosas que la Virgen de Guadalupe nos dice con sus estrellas, desde el punto de vista de la astronomía sagrada. En primer lugar, la imagen de Guadalupe, cuyos contornos están aquí dibujados con más o menos acierto, pues está orientada por un eje que coincide con la costura de las dos partes de su imagen en la tilma que va aproximadamente sobre la eclíptica da un ángulo de unos 35 grados. Lo importante es que ese eje cruza a la eclíptica en una estrella que es la estrella Regulus. Otra vez el patrón de la primera venida en la que Júpiter coincide tres veces con la estrella Regulus. Regulus significa pequeño rey. Júpiter, en la simbología de la astronomía sagrada, es el Mesías. Casualmente aquí la Virgen hace coincidir, cuando proyectamos su imagen en el fondo estelar, hace coincidir el centro de esa imagen con la estrella Regulus. Pero es que ese centro de esa imagen coincide con una flor muy conocida, la única flor de cuatro pétalos que se encuentra en su túnica, flor de oro, que es conocida por los indios como el Nahuí o Jinn y que significaba Dios. Efectivamente, ella se presenta embarazada y en ese punto está su vientre en el que está Dios. Y ella en las estrellas hace coincidir ese punto con la estrella Regulus, el pequeño rey, con la que siguieron los reyes magos, parte de la señal que siguieron los reyes magos en su primera venida. Pero además, aquí dejo ver parte de este manto, de las estrellas de la imagen, para hacer notar aquí abajo como un 4 aparentemente, un grácil movimiento del manto, que en el centro deja ver una estrella. Esa estrella es la estrella Sirio. La estrella Sirio es la estrella más brillante del firmamento. Es también la más cercana a la tierra. Y su nombre, que significa que en hebreo se decía Naz e Irene, tiene el significado de Nazareno. En el Evangelio hay una profecía que dice que fueron a vivir, al volver de Egipto, fueron a vivir la Sagrada Familia a Nazaret, para que se cumpliera lo que el profeta había escrito, que sería llamado Nazareno. Bien, la profecía de que sería llamado Nazareno no existe en todo el resto de la escritura. Curiosamente, el único sitio donde existe una estrella que se llama Nazareno, que significa el príncipe que viene, la estrella Sirio, estaba en la astronomía sagrada. Es como si la estrella Sirio fuera el punto de unión entre los dos mensajes de la redención. Uno emitido por vía de imágenes en la astronomía, otro emitido por vía escrita en la Sagrada Escritura. Y la Virgen de Guadalupe hace aquí algo especial en todo su manto. No se ven casi ninguna de las estrellas en el alrededor, pero sin embargo esta estrella sí que quiere que salga. Y quiere que salga muy bien en esa convolución de su manto. Unión entonces con el patrón de la primera venida en la estrella Regulus. Unión con la Sagrada Escritura en la estrella Sirio. Y más cosas todavía. Dice la descripción de la señal de la mujer que tiene corona de doce estrellas. La imagen de la tilma no se le ve corona. No se le ve corona, pero sin embargo cuando se proyecta sobre las estrellas la cabeza coincide con la imagen de la constelación corona boreal que tiene doce estrellas principales. Corona de doce estrellas. La que no se ve en la imagen está en su engarce con las estrellas. Pero todavía quedan muchas cosas más. Por ejemplo, en su manto de estrellas aparece la constelación de la Cruz del Sur. La Cruz del Sur es un reflejo en los simbolismos de la astronomía sagrada de los padecimientos en la Cruz del Redentor. Está a los pies de otra constelación que es Centauro. Centauro, el hombre caballo, las dos naturalezas. Las dos naturalezas, Jesucristo, Dios y hombre. Pues Centauro ya no era visible en los tiempos que la Virgen se apareció en México. Porque la precesión, el movimiento de precesión, la había llevado ya a latitudes muy australes. Y el mundo conocido de las estrellas, el mundo europeo, el mundo asiático, está en el hemisferio norte. Y ya no se veía esa constelación. Esa constelación es redescubierta por los viajes del portugués vasco de gama alrededor del mundo en 1521. Y recuerda que efectivamente está mencionada en los escritos de los antiguos. Pues la Virgen, diez años más tarde, en 1531, en su manto ya hace poner la constelación. Porque ella sabe más que nadie de las estrellas y nos quiere decir que nosotros debemos aprender también de las estrellas. A la par que nos hace una señal sobre la importancia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero no es todo esto. Hay infinidad de cosas importantes. Por ejemplo, hacia los pies de la Virgen de Guadalupe está la constelación de Lepus. Hoy todavía se representa como una conejo. Pero ancestralmente, en el zodíaco de Dendera, la representación de esta constelación era una pequeña serpiente. La serpiente a sus pies. Como dice en el Génesis, ella te pisará la cabeza. Y tú le acecharás el calcañar que está en otro lugar de la astronomía sagrada. En otro de las constelaciones de su manto, vemos el Áuriga. En el primer vídeo sobre la ciencia de la astronomía sagrada, explicamos el significado de esta constelación. Que era el buen pastor, que estaba sujetando a unas cabrillas que miraban horrorizadas el panorama que se ve. Ese panorama está a los pies de la Virgen, aproximadamente. Pero es el buen pastor. Ella nos quiere transmitir, al poner estas estrellas en su manto, ese concepto de que a pesar de las dificultades, ella nos protege. Y nos protege el buen pastor también. Además, más cosas todavía. Podemos ver que en el patrón de la primera venida era importante el planeta Júpiter. El planeta Júpiter pasa en la primera venida por una conjunción con la estrella Regulus. Y después, en su camino, tiene el momento del nacimiento cuando Júpiter está aproximadamente en Virgo. Pero aquí ya ha pasado de Virgo. Ya está más adelante. Es como diciendo, no, esta señal no es para el momento, todavía no es el momento de que esta señal se vea en el cielo. Todavía falta un tiempo. Ya descubriréis cuándo es ese momento. Pero sin embargo, al igual que Júpiter aparece y sin embargo no se dibuja como estrella en su manto, sí que aparece a sus pies la Luna. El día 22 de diciembre del calendario nuestro, Gregoriano, o del 12 de diciembre del calendario antiguo, Julián, la Luna está a los pies, como vemos, como dice, pero no se muestra, se muestra en la pintura, pero no en el conocimiento astronómico de la situación. Pero al lado de la Luna está el otro planeta, el otro planeta del que hablábamos el otro día, que tiene una significación mala. Al igual que en los últimos tiempos la Luna va a tener una significación mala. La Virgen quiere poner este día, en este momento, en esta imagen, cerca de la Luna Saturno, para darnos a entender que en los últimos tiempos el simbolismo de estos dos astros va a ser muy significativo y representativo de las acciones del mal. Por resumir un poco las enseñanzas que acabamos de decir, que da sobre las estrellas la Virgen de Guadalupe, tenemos que decir que esas estrellas, una vez interpretadas, dan un significado más profundo al mensaje de la Virgen de Guadalupe, que siempre continúa dándonos nuevas sorpresas. El primero de esos mensajes es que ella nos muestra un conocimiento del fondo estelar que aún no se tenía en la época, al poner la cruz del sur en su manto. Y con eso yo pienso que nos quiere decir que aún tenemos que aprender mucho de las estrellas. Además, ella pone como punto central de toda su imagen la estrella Regulus, el pequeño rey al Señor. Y con eso yo creo que nos quiere decir que pone el patrón que siguieron los magos para la primera venida en la señal de la segunda venida, en la señal estelar de la segunda venida. Tenemos que seguir el patrón de la primera venida para encontrar lo que las estrellas nos dicen respecto a su segunda venida. Además, su imagen une las estrellas y la Sagrada Escritura. Por la estrella Sirio, y lo que ello significa, el príncipe que viene, nace Irene, que suena en hebreo como a Nazareno. Y que significa una profecía que no está escrita en la Sagrada Escritura, pero sí mencionada. Ella además se presenta como la mujer del cielo, vestida de sol, la luna a sus pies, corona de estrellas, y con ello quiere unirse la imagen de Guadalupe al tiempo del Apocalipsis. ¿De qué modo? Lo veremos en el siguiente vídeo, de un modo misterioso. Pero el tiempo de la aparición de Guadalupe y el tiempo de la señal de la mujer en el cielo se unen de un modo maravilloso para determinar el fin de los tiempos. Además, con esto nos confirma que el saber divino que hay en las estrellas, ese mensaje que siguieron los reyes magos, es muy distinto al que todos los días los horóscopos intentan meternos por los ojos en esta sociedad de la información. Ese saber es una tergiversación diabólica, una herejía, como respecto a la verdad. Hay que seguir el verdadero saber divino de las estrellas. Nos está diciendo con poner estrellas en su manto. Y también nos dice que para encontrar la segunda venida debemos buscar la señal de la mujer del Apocalipsis en las estrellas. El problema es que ocurre cada 12 años y cada 12 años esa señal no nos da mucha información. Hace falta algo más de información. Y si no está esa información en Guadalupe, pues busquemos en otras apariciones marianas. Veamos entonces una imagen de las principales apariciones marianas. Primero Guadalupe, por orden de las apariciones más conocidas. No son las únicas, pero son las mundialmente más conocidas que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos anteriores. Entonces la segunda que vemos aquí es la de la Ruy de Bac, la medalla milagrosa, 1830. La siguiente es la Salette, donde la Virgen está llorando. Aparece llorando en sus imágenes oficiales. La Salette en cerca de Grenoble, 1846. La siguiente es la aparición de Lourdes, la Inmaculada Concepción, 1858. La siguiente, la Virgen de Fátima, 1917. La siguiente, Nuestra Señora de Ásterdam, entre 1949, 45 y 59. Y la siguiente, Garabandal, entre 1961 y 1965. Y por último, la Virgen de Međugorje, desde 1981 hasta hoy en día. Mirando estas ocho imágenes de grandes apariciones, quisiera que intentaran fijarse en tres detalles. ¿Cuál de todas las imágenes tiene corona de doce estrellas? Solamente una, la de Garabandal. ¿Cuál de todas las imágenes no tiene velo? Vemos que quizás también la de la Salette no tiene velo y la de Garabandal no tiene velo. Todas las demás tienen velo. ¿Por qué tienen velo? Porque velan. ¿Por qué no tienen velo? Porque desvelan. En la Salette la Virgen dijo Roma perderá la fe. En Garabandal nos habló de las profecías de los últimos tiempos, el aviso, el milagro, el castigo. Y la tercera característica. ¿Cuál de todas las imágenes de las grandes apariciones marianas nos presenta el niño? ¿Visiblemente? En Guadalupe está invisible. En Garabandal está visible. Casualmente de todas las apariciones marianas hay una que concentra tres propiedades muy importantes simplemente viendo sus imágenes. Que es la aparición de Garabandal. Corona de doce estrellas. No está cubierta por el velo. Y nos da al niño. Entonces, volvemos. ¿Qué aparición mariana tiene corona de doce estrellas? ¿Qué aparición mariana desvela secretos? ¿Y qué aparición mariana nos muestra al niño ya nacido? Garabandal. En realidad, Garabandal completa el mensaje de Guadalupe. Lo que en Guadalupe se podría decir que oculta, lo muestra Garabandal. En primer lugar, la corona de doce estrellas. En Guadalupe está oculto. La podemos deducir a través de la posición de las estrellas, pero está oculto. En Garabandal, desde el primer momento en la imagen, las niñas jugaban con su corona de doce estrellucos. En segundo lugar, el velo. Ella todavía, aunque muestra muchas cosas y se ve algo de su pelo, no lo muestra todo. Donde lo muestra totalmente es en Garabandal. Por último, ella esconde en Guadalupe al niño dentro de su vientre. Y sin embargo, en Guadalupe nos lo está dando. El niño nos está abrazando. Por tanto, aunque la importancia de Guadalupe es evidente y es una aparición aprobada y tiene hasta oficio litúrgico, En mi opinión, el mensaje de Garabandal completa lo que el mensaje de Guadalupe no dijo. Y no lo dijo respecto a la señal de la mujer y respecto a los tiempos de los últimos tiempos. ¿Dónde lo dijo? Ahora lo veremos, es en Garabandal. Entonces, Garabandal, ¿qué aporta respecto a las estrellas? No es aquí el sitio donde debemos hacer una presentación sobre las apariciones de Garabandal. En otros vídeos de mi canal pueden verla. Pero el centro del mensaje profético de Garabandal es el anunciado futuro gran milagro. Ese gran milagro, la Virgen dice de él, que será el mayor milagro que Jesucristo ha hecho después de su propia resurrección. El mayor milagro en la historia después de su propia resurrección. En segundo lugar, dice que es un milagro para convertir al mundo. No es para convertir a Rusia, le dice a Conchita. No es para convertir a este o aquel país o aquella raza o aquella... No. Viene porque lo que se presenta es tan importante que tiene la capacidad de convertir al mundo. Y a eso es un milagro que se verá en el cielo. Por tanto, al verse en el cielo, volvemos al paralelismo con la señal de la mujer en el cielo. Se verá, dicen los alrededores de Garabandal, pero podrá ser televisado, etc. Y este gran milagro da varias informaciones sobre su momento de ocurrencia. En primer lugar, se asegura que será jueves. Que ese jueves será fiesta de un mártir de la Eucaristía. Entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo. Parece como un acertijo, pero en realidad, finalmente, básicamente quedan dos fechas. Algunos dicen que tres, pero básicamente dos fechas. El 11 y el 13 de abril. Otros dicen también que el 12 de mayo. Pero, en mi opinión, simplemente 11 o 13 de abril son fechas posibles en las que ocurra este milagro. Gran milagro. Gran milagro. Pero, además, da un nuevo hecho que tiene que ver con las estrellas también. La Virgen dice que ese gran milagro coincidirá con un hecho aventuroso para la Iglesia. Y la Iglesia está representada en la astronomía sagrada por un planeta que es Urano, no Neptuno, como dice ella. Urano, como dijimos en el vídeo anterior. Y resulta que Urano es la Iglesia, el Sol es Dios, Piscis es también la Iglesia. Bueno, pues veamos, a ver, pongamos en marcha los programas de estrellas. Aquí podemos ver el programa de estrellas preparado para una fecha tal como la de hoy, el 26 de octubre del 2013. Y vamos a ponerlo en marcha, vamos a ir viendo. Primero aquí está en verde la constelación de Virgo. Ahora, cuando lo pongamos en marcha, se verá aquí a Júpiter. Júpiter va a moverse hacia la izquierda. Y vamos a ver entonces cuándo Júpiter se puede colocar en el vientre de Virgo. Y ese día, la Luna, que camina a gran velocidad en esta representación, porque da una vuelta cada mes, ese día, vamos a ver si coincide algún día, cuando esté Júpiter en el vientre, coincide que la Luna se ha colocado en los pies de Virgo. Entonces, ahí tenemos la señalización de Júpiter y de la Luna, y del día en el que empieza esta simulación. Tal día como hoy. Entonces, se pone en marcha, Júpiter hace un movimiento retrogrado, cada año hace un movimiento retrogrado. Estamos todavía en octubre del 2014, Júpiter iba a llegar a Leo, pero hace otro movimiento retrogrado, y espera para entrar en Leo hasta junio del 2015. En el 2015 se ha encontrado con Regulus, por cierto, también en esta danza se encuentra tres veces con el planeta Venus. Y finalmente, se va a ir acercando a Virgo, y a partir de octubre del noviembre del 2016, empieza a entrar en el vientre de Virgo. Hay alguna vez que puede ocurrir que la Luna se ponga a sus pies, como el 28 de noviembre, pero sale ya del vientre de Virgo, pero entra en otro movimiento retrogrado, hacia marzo del 2017. Y en ese momento, la Luna se vuelve a acercar, pero realmente cuando se da esta situación, Júpiter y la Luna, Júpiter en el vientre de Virgo, es el día 13 de abril del 2017. Esta ocurrencia es exactamente dentro de las restricciones que para la señal de la mujer imponían los datos proféticos de Garabandal. Aquí lo vemos en estático, con más detalle, Júpiter situado perfectamente en el vientre de Virgo, la Luna perfectamente a sus pies, el día jueves 13 de abril del 2017. Por tanto, esta es una ocurrencia de la mujer que además añade los datos de Garabandal. Aquella señal que habíamos dicho, que era la Luna a sus pies, Júpiter en el centro, que esto nos permitía, estaba ayudando a seguir el patrón estelar que habíamos visto para la primera venida que siguieron los Reyes Magos. Pues ese patrón que era cada 12 años, en concreto, en esta fecha, en la fecha 13 de abril del 2017, se cumple. Pero además se cumple con parte de las restricciones de Garabandal. ¿Qué parte? Pues las relativas a el 8 y el 16, entre el 8 y el 16 de una serie de meses, marzo, abril, mayo, que sea jueves, que sea mártir de la Eucaristía. El 13 de abril de San Hermenegildo, que murió por no querer recibir la comunión de manos de un obispo arriano. Lo importante es que esta señal se da cumpliendo todos los datos profetizados. Pero lo más importante, si me apuran, es que la siguiente vez que esta señal vuelve a darse es dentro de 937 años. El jueves 11 de abril de 1954, que esta vuelve a ser fiesta de mártir de la Eucaristía. Y entonces se dará una situación parecida, no tan clara incluso, como esta. Hasta entonces no se volverá a repetir los datos de la señal de la mujer, que cada 12 años se da, pero con las restricciones que impone Garabandal. Pero es más, todavía Garabandal añade una última restricción, que es astronómica, como decíamos. El hecho venturoso para la Iglesia. Casualmente ese mismo día, el 13 de abril de 2017, en otra parte del cielo, en la constelación de Piscis está el Sol, que es Dios, en conjunción con el planeta Urano, que es la Iglesia. Esta doble coincidencia, que por un lado será la señal de la mujer, y por otro lado la señal de un hecho venturoso para la Iglesia que ocurrirá ese día, esto ya no es cada 900 años. Esto, la probabilidad de repeticiones una vez cada 100.000 años. Por tanto, la primera conclusión de la astronomía sagrada en los últimos tiempos es que marca con mucha claridad la fecha de la señal de la mujer, que también pensamos que es la fecha del milagro. ¿Por qué? Porque coincide con el patrón de Júpiter, de la primera venida. Porque coincide con la descripción de la señal de la mujer en el Apocalipsis. Porque coincide con los datos proféticos acerca del milagro de Garabandal. Y porque es una fecha cercana, posible, pronta, e irrepetible en 100.000 años, de acuerdo con los simbolismos de la astronomía sagrada. Y es un hecho central del Apocalipsis. ¿Por qué es un hecho central del Apocalipsis la señal de la mujer? Porque es un momento clave del mismo capítulo 12, menciona al menos cinco hechos importantes. El primero, el nacimiento con dolor del hijo varón que había de regir a las naciones con cetro de hierro. El segundo, porque lo une al arrebatamiento del hijo varón a Dios y a la vuelta a su trono en la tierra, donde debe gobernar a las naciones. En la tierra no va a gobernar en el cielo. Por supuesto no es Jesucristo, sino una persona vicaria de Jesucristo. Y como dice el ángel Gabriel a la Virgen, de la estilpe de David. Una importante caída de estrellas a continuación de este suceso. Porque el dragón con su cola arrastró un tercio de las estrellas a la tierra. Y las estrellas son sacerdotes. Como dando a entender la cercanía de aquel momento difícil que es la abominación de la desolación. Y una gran batalla, también dice, entre Miguel y sus ángeles y el dragón y los suyos. Y además se dará el comienzo de la última persecución contra la descendencia de la mujer. Que son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, dice en otro lugar el Apocalipsis, es el espíritu de profecía. Recapitulando cómo se configuró esta búsqueda astronómica seguimos los siguientes pasos. En primer lugar, textos de la Sagrada Escritura. La descripción en el Apocalipsis de una señal que también es señal en las estrellas. Los datos de la aparición mariana de Guadalupe que son, que se plasman en una imagen milagrosa que muestra la señal de la mujer en el Apocalipsis. Con estrellas reales de aquel día y hora de su aparición en su manto. Es decir, asumiendo enseñanzas de la astronomía sagrada y profecías bíblicas en su imagen. Con la luna a sus pies, esa imagen, centrada en el patrón de la primera venida, es decir, en la estrella Regulus, que significa el pequeño rey. Pero mostrando que aún no era el momento, porque Júpiter no está en conjunción y falta, por tanto, en el diente de Virgo. Es decir, la imagen de Guadalupe nos decía que la señal ocurría cada 12 años. Pero necesitamos entonces buscar una tercera fuente de datos para encontrar esa búsqueda, para configurar esa búsqueda astronómica. que fueron dadas por las apariciones de Garabandal. Y lo que aportaron fueron restricciones para descartar ocurrencias de la señal, para descartar de esas cada 12 años cuáles eran, cuáles no eran. Solo las que cumplen las restricciones son el cumplimiento de la señal del Apocalipsis. Y esas restricciones eran jueves, martes de la Eucaristía, entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo. Y buscando próximas ocasiones en el cielo, en donde se pudiera dar la misma señal de Júpiter en el diente de Virgo, con la luna a sus pies, entre jueves, y siendo jueves fiesta de martes de la Eucaristía entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo, encontramos solamente dos fechas en un futuro. El jueves 13 de abril del 2017 y el jueves 11 de abril del 1954. Pero además, al añadir la coincidencia con el hecho venturoso para la Iglesia, vimos que la ocurrencia del 13 de abril del 2017 sólo es una vez cada 100.000 años. De este modo configuramos la búsqueda astronómica. En consecuencia, la señal astronómica de la mujer así encontrada, en día de condiciones profetizadas en Garabandal, pensamos que es la fecha del milagro. Y es la fecha de la señal de la mujer del Apocalipsis. En mi opinión, afirmar otra cosa sería negar la historia de los reyes magos, que ellos encontraron al Señor en su primera venida siguiendo el mismo patrón de señales astronómicas y siguiendo profecías de la Sagrada Escritura sobre la primera venida, la de Belén, que le dicen los Herodes en el momento que llegan a Jerusalén. De ese modo encontraron la señal. Nosotros hemos seguido, hemos configurado del mismo modo nuestra búsqueda en las estrellas para encontrar ahora la señal de la mujer en la que iba a nacer un hijo varón. Bueno, para terminar, resumimos lo que hasta aquí conocemos por la astronomía sagrada y lo que aún nos falta por conocer. Conocemos la cercanía temporal de los últimos tiempos profetizados en muchos lugares de la Escritura y una fecha de un importante hecho descrito en el Apocalipsis. Aún no conocemos, nos falta por saber, lo veremos en los próximos vídeos, la distribución temporal de otros hechos anunciados en la Sagrada Escritura sobre el fin de los tiempos y especialmente del principio y el final de la última semana de años del que profetiza Daniel porque sabemos la señal cuando es la señal de la mujer pero no sabemos dónde se encuentra esa señal dentro de esa última semana de años, si se encuentra dentro, fuera o si se encuentra antes o después y nos queda por conocer también otro hecho importante de la última semana profetizado por Daniel y por Jesucristo la abominación de la desolación. En todas estas cosas recuerdo que les pueden descargar y leerlas en un libro escrito haciendo clic en el enlace abajo de este vídeo en la descripción pueden hacer clic y encontrarán estas informaciones todas escritas. En el próximo vídeo trataremos de esas otras señales en el Sol, la Luna y las estrellas que básicamente establecen el plazo para el fin de los tiempos y el momento de la abominación de la desolación. Nada más, muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.